Oigan, vamos a cambiar de tema porque ya hace un momento se lo comenté que habrá dicho Fernando Carrillo acerca de trabajar con algunos otros actores. ¿Es complicado? ¿No es complicado? ¿Será que Jorge Salinas está en su lista? Ahí no sé, a ver qué nos dice de primera. Mi actor mexicano favorito, don Jorge Salinas. Se te quiere mi pequeño gran hombre. ¿Por qué tanta amistad con Jorge Salinas? Además, cuéntame. Porque es un caballero, porque lo adquiero mucho, porque es una persona que ha logrado cosas que admiro profundamente, como una bella familia, como unos bellos hijos. Y ha sido muy disciplinado, ha sido constante en su carrera, nunca parado. Y ha sido... Aprendo de personas como Jorge. Y además es una persona muy humilde, muy lindo. Y pues me lo conseguí estos días y me recordó que él había comenzado en Marisabel. Entonces, me pareció tan bello su gesto y tan noble y tan humilde. Y pues estamos, con el favor de Dios, preparando una película que ya les platicaremos. Ay, ya me había espantado yo, dije, a lo mejor no se llevan bien. No, mira. Yo te voy a hacer una cosa. Salinas estuvo en María Isabel cuando Fer era el protagónico. Ahora los papeles han cambiado y Salinas es uno de los grandes protagónicos de este país y de América Latina. Incluso está haciendo una telenovela aquí con nosotros que se llama Un Poquito Tuyo. Ustedes ven esa pared atrás donde dice PM, o sea, lo estamos viendo allá al fondo. Detrás de esa pared está Jorge Salinas, Mayuri Sousa y Lorena Herrera en este instante grabando Un Poquito Tuyo. Y ya los estaremos invitando a todos los compañeros de los medios a que vengan a conocer el foro, las grabaciones. Intensas las grabaciones y la verdad es un placer y un orgullo tenerlos aquí en Imagen Televisión. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.